Es un momento histórico para la universidad, en un solo día hemos podido concretar la firma de cinco convenios marco y específicos muy importantes y fundamentales para el tratamiento de las próximas acciones que la universidad va a llevar a cabo en el territorio y con los actores, no solo internos, alumnos, docentes, estudiantes, graduados y no graduados, sino también con la comunidad en su conjunto. La implicancia del convenio está más relacionada con la llegada de los estudiantes a la fundación. Hoy hay una problemática que tiene la carrera en cuanto a los sillones ontológicos. Entonces, la idea es llevar a estos alumnos a la fundación para que puedan realizar sus prácticas de todo tipo, tanto académicas como institucionales, así que es un gran logro y agradecido con el rector por este firme convenio. La verdad que es muy entusiasmado y con muchas ganas de trabajar en esto. Fundamentalmente tiene que ver con un recorrido que Grumina Argentina viene llevando a cabo en todo el país, en la vinculación con las universidades de nuestro país, particularmente con la Universidad Nacional de La Rioja, con quien ya hace algún tiempo veníamos teniendo un vínculo muy cercano en materia de poner en agenda este delito, un delito de mucha gravedad hacia los niños, niñas y adolescentes, como es el delito de Grumina, el acoso sexual y el abuso sexual hoy a través de Internet a niños, niñas y adolescentes. El objetivo tiene que ver con generar ofertas académicas para poder darle información, darle formación a la vez a las comunidades, a la sociedad en la provincia y estamos muy contentos de haber celebrado este convenio. Bueno, estos convenios que se firmaron entre la Secretaría de Planeamiento, Innovación Educativa del Ministerio de Educación y el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación están referidos, uno, a prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la tecnicatura en bibliotecología, en archivos y la tecnicatura en museos. La idea es que los estudiantes del último año puedan hacer sus prácticas pre-profesionales en archivos, bibliotecas y museos escolares. Por otro lado, el segundo convenio que firmamos tiene que ver con un convenio de cooperación, en donde vamos a tener intercambio de capacitaciones, uso de laboratorios, investigaciones referidas a detección de archivos y su investigación con respecto a antigüedad, datación y demás. Y también vamos a compartir infraestructura en los laboratorios. La verdad es que hemos hecho un trabajo conjunto con la Secretaría de Informática, la Secretaría de Prensa y la Secretaría de Asuntos Institucionales de nuestra universidad, que hemos tenido que armar como un digesto de todos los convenios que ha firmado, que tenemos dentro de la gestión que inició el licenciado Fabián Calderón en el 2013. Ahora es de fácil acceso para la comunidad toda, no solamente interna de la universidad, sino externa que podrá consultar qué convenios, tanto marco como específico, la universidad ha firmado. Esto sirve para todos los usuarios al querer pretender realizar ciertas prácticas y algunas aplicaciones profesionalizantes. Para nosotros es mostrar la transparencia, no solo la excelencia con la que ha venido trabajando nuestra universidad. Estos convenios se pueden disponer desde ayer para todo público y directamente desde la página, sin ningún tipo de restricción. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!